Vení en las sombras y te sentas en la mesa Y me miras Traes un collar de tiempo y oles A perfumes de recuerdo Traes esa pollera negra que te queda también Y medias de colores tenés Las manos sucias de querer Y los pies cansados de caminar el tiempo Y una vez más abrazo el viento Y una vez más araña el tiempo Y una vez más araña el tiempo Traes esa pollera negra que te queda también Y medias de colores tenés Las manos sucias de querer Y los pies cansados de caminar el tiempo Cuando estoy tirado en horas de papel Y me vuelve a caminar Aquel otoño que caminé Y cada paso se borra y se hace Como manchas de humedad en una pared Como manchas de humedad en una pared Como manchas que se van apagando al compás En las bodas Y una vez más abrazo el viento Y una vez más araña el tiempo Y una vez más araña el tiempo Araña el tiempo Araña el tiempo Y una vez más araña el tiempo